¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con la marca japonesa Nissan porque Nissan presenta el nuevo Nissan eDreams Formula E y como dice el título de esto, aspirante a todo bueno, el nuevo bólido de la japonesa Nissan para la nueva temporada la nueva temporada, la sexta de la Formula E, la 2019-2020 ya debutó en Japón y es el arma con el que el equipo eDreams, antes llamado eDams quiere regresar a lo más alto y bueno, ¿qué les parece si mencionamos aquello? bueno, la sexta temporada, la 2019-2020 la Formula E va a dar comienzo el fin de semana de los días 22 y 23 de noviembre y tras los recientes test celebrados en el circuit Ricardo Tormo en Chete, Valencia bueno, queda claro que los cambios de reglamento introducidos para esta campaña van a repercutir en un mayor espectáculo bueno, son uno de estos nuevos bólidos eléctricos llamados a aspirar a la victoria final ya vio la luz a kilómetro distancia en precisamente la reciente edición del Salón del Automóvil de Tokio se habla del Nissan eDreams Formula E que ha visto la luz bien respaldado por el modelo Nissan Leaf Nismo RC de nueva generación y es que suponen la nueva gran ofensiva eléctrica en el panorama de las carreras de la automotriz nipona bueno bueno, volviendo al Monoplaza del que estamos hablando cabe destacar que presenta una decoración más japonesa que nunca combinando los colores rojo, blanco y negro que identifican a la división Nissan Motorsport de esta marca automotriz japonesa y que están inspirados en el kimono, el uniforme de combate más tradicional de este país bueno Michael Cárcamo, director mundial de automovilismo de Nissan se encargó de destacar sobre el escenario el simbolismo que implica para la marca esta nueva decoración para una campaña que será crucial para esta escudería eDreams la segunda que afrontará junto a la marca Nissan tras lograr precisamente la segunda posición en el campeonato de pilotos la temporada pasada bueno, y como dice y como advierte con esta frase Cárcamo la segunda temporada es a veces más difícil que la primera bueno para lograr todavía una gestión que la del pasado curso el subcampeón actual, el suizo Sebastián Boemi volverá a ponerse a los mandos de este auto de carreras eléctricos bien respaldado por el ex piloto Fórmula 2 Oliver Rowland y bueno en el apartado técnico cabe destacar que estamos ante un monoplaza que pesa solamente 900 kilos de los cuales 385 corresponden a su batería y bueno, y que además tiene como potencia 52 kilowatts su motor eléctrico entrega 340 caballos de fuerza en modo de clasificación y le permite acelerar de 0 a 100 en apenas 2,8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de unos 280 kilómetros por hora ahora ya solo queda que la pista diste sentencia y bueno, con esto me despido adiós, camis fuera, chao y bueno, con esto me despido